faltan 10 vídeos para que este canal llegue a los mil vídeos este sería en concreto el vídeo 991 como el porsche sería la leche que el vídeo número mil sea el especial 100.000 suscriptores y de vosotros depende que si llegamos a cifra para ese entonces os de elegir entre el ferrari f40 o el maclaren f1 así que si no lo habéis hecho ya suscribirse joder que tío no empecé el vídeo está viendo que se suscriba la gente si lo pido me llamo gusten gorris bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de automovilismo a través de los videojuegos y hoy os voy a hablar de un ferrari pensado para competir pero que jamás compitió por orden de la marca y que pasó de ser un potencial ganador con unas prestaciones de infarto para la categoría gt a una absoluta rareza de la marca del cabalino que tenía prohibido por contrato utilizarse para carreras todos sabemos que ferrari es extravagante es proteccionista es muy orgullosa pero lo del f50 gt ya es de locos aprovecha la oferta de juegos de pc y consola con hasta el 80% de descuento de insta gaming con el link de afiliado en la descripción de este vídeo para empezar tenemos que ubicarnos en 1995 con la culminación de un proyecto de ferrari que definiría la marca durante toda la década de los 90 para bien o para mal el ferrari f50 durante los 80 ferrari había adquirido la sanísima costumbre de lanzar un modelo tan extremo en prestaciones como la normativa para la calle lo permitiese y así mandar un mensaje de superioridad el coche con el que empezó esta tendencia el ferrari 288 gto sí bueno pero luego llegaría el porche 959 y entonces o el posterior ferrari f40 bueno en realidad fue más bien que ferrari quería un coche para homologar en el grupo b de rallies y cuando fuera a sacarlo justo el grupo b fue cancelado porque había mucha muerte y destrucción y entonces dijo ferrari que hacemos pues supercoches eso da por otro vídeo y el ferrari f50 que era un coche de póster puramente noventero líneas muy orgánicas formadas por el túnel de viento un techo que se puede quitar y poner estilo berlineta y además un motor derivado de la fórmula 1 bueno no derivado no un motor de fórmula 1 concretamente el mismo bloque del ferrari 641 con el que a line pros compitió en la temporada del año 90 de la fórmula 1 pero adaptado un uso más terrenal y un aumento de cilindrada de 3,5 a 4,7 litros entregando 520 caballos tenía incluso la misma suspensión push drop de los fórmula 1 era la interpretación de un ferrari de fórmula 1 lo más adaptado a la calle posible y aunque el f50 tiene un dramatismo en sus líneas que para mucha gente roza el erótico y como os he dicho antes estaba más enfocado a transmitir el feeling de un fórmula 1 en un formato de calle más que a sólo mostrar cifras de potencia bruta como el f40 la que le cayó su momento fue curiosa el f50 cuando llegó tuvo una recepción bastante polémica porque a mucha gente estéticamente no le gustaba y sobre todo porque en cifras no estaba a altura ni de su antecesor ni de el resto de coches de la época en pleno estallido de los super coches de los 90 una época que me fascina ya sea el bugatti b110 el lamborghini diablo el jaguar xj 220 o el absoluto rey que es el mclaren f1 la cosa incluso que tenía el enemigo en casa porque no era más rápido que el f40 que era su antecesor pero eso tiene una explicación y es que el f40 y el f50 son concepciones de coches distintas dentro del mismo legado dentro del mismo tipo de coches de los super coches mientras que el f40 buscaba ser lo más extremo visceral y agresivo que podía ofrecerse para andar por la calle el f50 lo que buscaba por filosofía era acercar a su conductor la experiencia más parecida posible a llevar un monoplaza de ferrera llevar un fórmula 1 de ahí el motor v12 atmosférico atrás de ahí la suspensión pushrod la electrónica de la fórmula 1 o incluso la aerodinámica tan estudiada que tiene este coche mientras que el recomendatorio con el f40 quería que su piloto se cagase en los pantalones textualmente dicho por él con el f50 se buscaba un coche de sanciones puras lo más parecido a llevar un tracto y extremo o un un kit car o un monoplaza por eso su comportamiento es tan sumamente noble frena de maravilla gira de maravilla tracciona una barbaridad y tiene un sonido que es pues simplemente precioso pero le falta la agresividad y la mordida del f40 aparte que es verdad que en cifras siempre se quedaba un poquito por detrás que si era feo que si su antecesor era más rápido que si no estaba a la altura de sus rivales de la época que si en su ferrari no lo hubiese aprobado y es que encima ferrari prohibió a los medios de prensa hacer comparativos con el coche en los dos primeros años tras su salida hostia pero si los medios no lo pueden probar entonces las ventas que ventas ni ventas que te crees que las 349 unidades que vamos a fabricar no las hemos venido antes de comenzar a fabricarlas así que de esta forma podemos entender al ferrari f50 como un kart de 500 caballos completamente enfocado a sensaciones pero que no estuvo a la altura en cifras ni a su antecesor ni a otros rivales de la época y que además tenía una belleza polémica digamos a vosotros os parece bonito el ferrari f50 hablando únicamente de estética porque aquí hay opiniones para todos los gustos en los comentarios os leo que tú no ibas a hablar del f50 gt ostras verdad yo iba a pediros que dejase el like que suscribieses y que todo es verdad f50 gt va en 1989 ferrari hizo travesuras con su f40 porque había una parte de su clientela más exigente que les pedían una versión de competición de su supercoche esto resultaría en ferrari trabajando con michelotto y desarrollando el f40 lm imsa gto pero de aquí además luego partirían distintas evoluciones y versiones de este coche ferrari planteó una versión de circuitos pero no necesariamente de competición que sería el f40 competiciones y si el modelo estuviese destinado a competir pasaría a llamarse f40 lm luego por otra parte michelotto modificaría algunas versiones del f40 de calle y así nacería el f40 gt pero es que luego el modelo de competición lm se modificaría otra vez más y así evolucionaría al f40 gt total que entre las distintas nomenclaturas homologaciones y preparaciones el f40 estuvo compitiendo durante 10 años por lo que en 1996 tras la salida del ferrer f50 la marca de cabalino decía hacer lo propio con su nuevo supercoche y desarrolla una versión competiciones del mismo para así poder jubilar ya al f40 y demostrar que su nuevo supercoche estaba a la altura de su antecesor por lo menos en circuitos y teniendo en cuenta que el f50 ya montado de serie un motor de fórmula 1 la idea daba mucho morbo el objetivo era competir en la ppr global series que es el ancestro de lo que luego se convertiría en la categoría gt1 en la cual ya participaba el ferrari f40 pero su versión lm y luego la versión gt pero se le comenzaban a notar los años ferrari necesitamos un tesor para esa categoría porque además la dominaba sin piedad el maclaren f1 así que ferrari se reunió nuevamente con michelotto deja ya de hacer mutaciones con el f40 porque ya para más no da pilla un f50 aprovecha todos nuestros recursos de la fórmula 1 y crea un coche para derrotar al maclaren f1 y ante órdenes claras soluciones contundentes el motor derivado de la fórmula 1 volvería a ser preparado para correr entregando 750 caballos a 10.500 revoluciones por minuto por si en un f50 el motor no chillaba bastante luego cambiaron el romanticismo del cambio manual por la efectividad de un cambio secuencial de triple disco de embrague el chasis construido y puesto a punto por dalara dejaba el conjunto pesando menos de 910 kilos y con un body kit que eliminaba cualquier pista que lo relacionase con un coche de calle entradas de aire prominentes y faldones en la parte delantera se cerró todo el techo añadiendo le una toma de aire y un enorme alerón ajustable a juego con el brutal difusor trasero sus llantas y sus enormes neumáticos snicks ya terminaban de hacer que te olvides de poner este coche en cualquier otro sitio que no sea un circuito sus cifras lo hacían valer el rango de amenaza real para el f1 de mclaren y lo que demostró en las pistas de pruebas daba miedo en la pista oficial de ferrari fiorano nicola larini que venía de correr en el dtm con los alfa romeo hizo tiempos de vueltas finales al 333 sp el prototipo con el que ferrari corrió en la imsa aparte de eso lo grabó un 0-100 en menos de tres segundos y una velocidad punta de 370 kilómetros por hora y espera que puedo dejarte más loco el ferrari fx xk del 2015 rodé en fiorano tres segundos más lento que el f50 gt de hace 20 años lo dudas pues insisto escucha y ahora bien videojuegos en los que aparece el ferrari f50 gt se pueden contar rápido porque es un coche relativamente extraño ojo el gt no el f50 normal la mayoría de los fuerza motor sport por supuesto la mayoría de los forza horizon project car 2 y project car 3 need for speed shift con el dlc de ferrari también tendríamos por ahí proyecto tan racing 3 y el 4 y luego tendríamos el supercar challenge de playstation 3 y el test drive ferrari racing legends y creo que ya está si se me olvida alguno más me dejéis en los comentarios como apunte porque es interesante de todos estos que he comentado yo he elegido tres que espero que os molen vamos a empezar creo que con el que para mí sería obligatorio tratándose de un ferrari y creo que para hablar de un ferrari y a más de un ferrari tan raro la adecuado es empezar con el test drive ferrari racing legends un test drive de hecho salió después que la son limited que mucha gente parece que no se acuerda o no lo sabe que este fue el último test drive oficial el juego para mí tenía bastante potencial pero hay dos cosas que lo echan mucho para atrás lo primero es un modo campaña que aunque de planteamiento está bien te va avanzando por las eras estilo ni for speed ni for speed porche estilo cronológico se hace demasiado largo demasiado pesado y lo peor utiliza el motor de físicas de ni for speed shift para mí es muy difícil de tragar pero bueno me gusta mucho la iluminación por cierto el juego del año 2012 que no os lo he dicho puede que sea un juego más raro de lo habitual en este canal que ya es decir examonos como suena aquí verdad que si no suenan quizá demasiado estridentes pero aún así no sé si me gustan menos el vaivén de la cámara o el vaivén de las físicas de desde in for speed shift tenemos también trazada en este caso lo agradezco porque el circuito no me lo conozco voy para adentro hay mejor este circuito puede que estuviese en el shift 2 ahora que lo que me está estoy cayendo a esta zona ya me he acordado un poquito si esta zona ya me he acordado después estoy en una frenada muy fuerte una es una chica muy fuerte no como suena esto ojito 10.500 vueltas 11.000 vueltas casi eh el cambio es instantáneo el coche agarra muy bien de hecho casi que te disimula las físicas tan malas de este juego wey tranquilo ahí que guapo tío mola mola es que hay hay coches que hacen los juegos buenos eh y este parece uno de ellos con el comportamiento tan bueno que presenta donde es la curva ahí vale 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 aquí me cuelo ahora me voy a entrar un poquito fuerte estamos una vuelta de práctica no hay problema nada más justo para la curva ahí he bajado primera no hace falta bajar tanto vale va llegamos aquí llegamos vivos llegamos vivos a meta llegamos vivos a meta bueno pues como toma de contacto con este con este bicho ni tan mal buen momento también para recordar que el f50 gt lo teníamos en project car 2 y además salía como un coche de categoría gt1 incluso con libres de competición y demás y por más años que pasen este juego para mí sigue luciendo espectacular y además como también punto añadido es que aquí en project car 2 podemos probarlo directamente en la pista de pruebas de frare podemos probarlo en fiorano así que vamos a darles una vuelta con él quiero recrear esa vuelta de prueba en el circuito de ferrano con el f50 gt aquí presente sonido por cierto quinta 240 subiendo vamos a frenando ya cuidado porque bloquea con mucha facilidad este coche no tiene ABS ninguno ni control de tracción no le hace falta con la cantidad de apoyo aerodinámico que tiene estas curvas en zig zag pégate un poquito más al vértice ahí cuidado con los pianos un poquito ahí de power slide van saca el culo a pasear un pelín esta zona está muy chula en el circuito de fiorano es una curva cuesta arriba pillamos el puente y justo la pista malte se hay que frenar porque una curva ciega hacia la derecha ahí está cuidado con no bloquear ni irte largo es un mal peralte esa curva tiene todo para salirte horquilla por aquí baja primera aquí hay que bajar wow hemos bloqueado un pelín baja primera sala y fuerte venga esta zona a fondísimo sin miedo ahí a fondo hemos patinado un poco no hay problema 240 frenamos curva shell ya para acabar el circuito la verdad es que el circuito es espectacular para hacer para hacer vueltas rápidas para hacer hot laps eh es una locura pues una cosa si se marcó el el F50 GT sacando de 3 segundos al posterior ferry FXXK de locos y esta es la pista que utilizaba yo para hacer pruebas en Forza Motorsport del 2 y estamos aquí en el nuevo Forza Motorsport bueno en el Forza Motorsport actual con nuestro F50 GT a ver como se porta aquí y deciros que como os acabo de comentar es un coche bastante veterano de la saga Forza tanto Motorsport como Horizon incluso aparecía en projecto tan racing 3 que fue donde yo lo descubrí donde yo lo conocí recuerdo que este coche decía que tenía una precisión propia de un bisturí a la hora de tomar las curvas es verdad que tanto en Project Cars como aquí en Forza hace gala de ello además aquí en Forza lo tenemos para competir en la categoría GT1 junto con los Falcon F1 los de Amorji Diablo GTR o sea que realmente no está desencaminado el otro aquí es verdad que tiene mucha más fuerza atrás se agarra menos de de atrás no tanto como en Project Cars 3 la verdad que son físicas muy distintas la de Project Cars 2 y la de Forza Motorsport el Force Feedback de Forza me parece maravilloso pero en cambio me parecía mucho más dócil de llevar en el en el Project Cars pero bueno aún así este coche muy fácil de llevar y a ojito que remunciona ¿hasta cuánto? 11.500 vueltas casi espectacular, espectacular y el cariño que tengo a Muguelo porque de chico se convirtió en mi circuito de pruebas personal y ahora estaréis pensando si Gustin lo jugamos muy bien lo has dado vueltas en circuitos el coche es muy agresivo es un espectacular ¿vale? pero ¿no te ha faltado echarte alguna carrera con él? sí como al de verdad hubiera sido brutal verlo correr ¿eh? bueno verlo y escucharlo además que tenía potencial real para ser un coche ganador en su categoría pero es el momento de llegar al final de esta historia del F50 GT en la cual nunca pisaría un circuito para competir por orden expresa de la marca o sea haces un coche para competir pero luego prohíbes que compita ¿por qué? pues porque Ferrari se enfadó en 1996 la BPR Global Series se transforma en el campeonato FIA GT y en su categoría superior que es la GT1 nuestra amada GT1 el requisito para poder competir eran dos unidades de calle del modelo de carreras espera, espera ¿cuántas has dicho? dos dos vale, espera que creo que es el momento de lanzar un nuevo modelo al mercado y Porsche llega con el 911 GT1 de 1996 un prototipo de carreras con el motor de un grupo C pero con dos unidades homologadas para la calle por lo tanto puede participar si no recuerdo mal una fue entregada al Ministerio de Transporte de Alemania y otra fue entregada a un jeque árabe de Bahrein creo recordar con esto quiere decir que las reglas del juego cambiaron por completo porque antes en la BPR Global Series los fabricantes hacían una tirada numerosa de coches de producción y luego se planteaban si prepararlo y competir en esta categoría pero ahora no hacía falta ahora a las marcas les sería más rentable crear el coche directamente de competición y luego buscarse la forma para adaptarlo a duras penas para la modelación de calle y eso es lo que hacían las marcas con más presupuesto si no dime tú cómo un Toyota GT1 puede ser planteado de alguna forma como un coche de calle y es por un ejemplo porque también tenemos el Nissan R390 GT1 el Panos Esperante GTR1 el Mercedes Celica GTR en fin una de las épocas más evocadoras del motor sport y todo esto ocurrió mientras Ferrari terminaba el desarrollo de su F50 GT y este cambio de normativa a la marca el caballino le sentó como una patada en la cara lo cual hizo llegar a una conclusión completamente italiana déjame que me ubique porque como he estado desarrollando un coche para competir aquí pues a lo mejor no me he enterado muy bien invierto millones en desarrollar un prototipo basado en un modelo de producción de calle como siempre se ha hecho durante este proceso me cambiáis la normativa y resulta que esos monstruos que tienen intermitentes de milagro pueden competir porque pasan el filtro ¿verdad? me parece estupendo os metéis la GT1 por el de las 6 unidades del F50 GT que tenía Ferrari previsto fabricar solo se fabricaron 3 y estas 3 se vendieron a clientes de completa confianza de la marca con una cláusula que les prohibía utilizarlos para cualquier competición del motor solamente para exhibiciones o rodar por circuito puede entender la situación en Maranello querían hacer un coche dominador para una categoría que luego le convierten y con unos nuevos rivales ya su dominio se vería comprometido ¿y qué hace Ferrari históricamente en estos casos? pues blindar sus coches y fingir que esto nunca ha ocurrido también se dice que Bernie Eccleston tuvo algo que ver porque dado que había muchas marcas nuevas interesadas en la nueva categoría GT1 quería dejar a los italianos únicamente en la Fórmula 1 y si esto fuera cierto la jugada le salió redonda porque entonces Ferrari decidió abandonar cualquier categoría GT y se volcó al 100% en la Fórmula 1 además por esta época había fichado un chaval nuevo a un nuevo talento que venía de Alemania que tenía muy mala leche y se llamaba Michael Schumacher seguramente pondrá firma en la escudería y bueno final triste para la F50 GT que se quedó como una anécdota histórica y extremadamente rara de la marca del cabalino pero bueno tanto para la GT1 como para la Fórmula 1 por lo que estaba por venir pienso que la F50 GT hubiese plantado cara fácilmente al McLaren F1 e incluso algún que otro de los GT1 modernos que llegaron después creo que el coche tenía potencial de sobra pero bueno en cualquiera de los casos es bonito pensar que Ferrari se vengaría años más tarde de la categoría GT1 mandando un coche que cerró la categoría pero con otra marca no sé si habéis visto el vídeo de la semana pasada y lo dejamos ya por aquí señores os lo repito de nuevo quedan 9 vídeos para llegar a las 1000 subidas en la historia de este canal y me encantaría que el vídeo número 1000 fuera para celebrar los 100.000 suscriptores depende de vosotros dejadme un like bien fuerte suscribiros si no lo habéis hecho ya comentadme el vídeo recordad lo que os he preguntado el F50 es bonito es feo que os parece y recordad que el domingo que viene volvemos con otra historia con otros protagonistas con otros coches y con otros videojuegos y estamos durante toda la semana jugando en directo tanto en Twitch como en Youtube un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!